Bueno, ¿aceptas hacer un rato conmigo? Claro que sí. ¿De K-Pop? Sí, la de OK, OK, OK. No. OK, OK. OK. Contrato. Tiene validez de un año, ¿no? Contrato sin caducar porque ya le está viendo así como una vez que me quedó mal también, pero ahorita no porque se le va a dar de latigazos. Latigazo, latigazo. Y bueno, por este medio y este video no se puede romper este contrato hasta que él grabe. Así que ya me jodí. Así que ya se jodió. Antes de que el día se acabe, dime ya, 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 ya. Tal como suponía, no parece que hayas cambiado. Me haces dudar de nuevo y te quedas ahí callado. Intenta ser más claro y mírame cuando te hablo. Quiero que este juego termine de una vez antes que el día acabe. No me vuelva a amanecer. De lo que quieras, no puede acabar. El tiempo corre y no te quiero dejar. Aún no, 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 no. Aún no me iré, no. Si quieres hablar lo haré, pero no es el final, no. Ven conmigo antes que baje el sol, hablaremos sin más dilación. No puedes dudar, no habrá otro día más. De aquí, de aquí, no me vuelvas a apartar. Ahora estando aquí los dos, puede que aún funcione. Dime ya, 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 ya. Dime ya, ya, ya. Antes de que el día se acabe, dime ya, 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 ya. Ya no habrá más un nosotros, que no, que no. Te oigo pronunciar mi nombre, no creas que no. Lo escucho en una exhalación, de tu boca surge compasión. Y momentáneamente en tus brazos, quiero estar de nuevo. Di lo que quieras, yo me pienso alejar. El tiempo corre y ya no quiero dudar más. No, 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 aún no me iré, no. No digas que el final llegó por fin para los dos, no. Ven conmigo antes que baje el sol, hablaremos sin más dilación. No puedes dudar, no habrá otro día más. Pero vienen a mí, no me vuelvas a pasar. Ahora estando aquí los dos, puede que aún funcione. Hoy ha venido en nuestra relación. Y yo sin ti estoy perdida. Abrázame con fuerza, ya no habrá otro día más. Ven conmigo antes que baje el sol, hablaremos sin más dilación. No puedes dudar, no habrá otro día más. No me vuelvas a pasar. Ahora estando aquí los dos, puede que aún funcione. Dime, 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 ya, 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 ya. Antes de que el día se acabe, dime, ya, 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 ya.